¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chavales, estamos aquí con el evento de Leyenda de la Espada Errante Y vamos a ver el desafío de hoy, el de la Océanida Lamento, Odio, Amargo 1 Vamos a ver los personajes que hacen bono en este evento, ¿vale? Vamos a ver los personajes que hacen más daño Está Eula, Klee, Rosaria y Janfei Personajes que me parecen, a mi parecer, bastante guansoteables Y que, buah, tienes que ir con mucho escudo, si no quieres que una Janfei, por ejemplo, te la maten O no quieres que una Klee, te la maten, ¿vale? Entonces, vamos a ver chicos, yo les voy a mostrar lo que viene siendo la dificultad que yo he puesto Aquí, multiplicador experto, 100%, porque si no, no llegamos a los puntos Tiempo límite, 120 segundos, para que no nos ataque mucho, ¿vale? Porque es que si pasa mucho tiempo, nos empieza a atacar un montón Después, aumenta la vida de los enemigos, no Cuando el personaje de uso ataca a un enemigo, le ponemos un 25% de su vida actual El ataque del personaje aumenta, esto no se lo cambiamos, ¿vale? Esto no se lo ponemos, el ataque reducido en un 20%, esto no se lo ponemos chicos Y después aquí, en la Océanida, los chorros crean más columnas de agua Ponemos 100, y después, aquí, ya depende un poco de lo que tú tengas, ¿vale? Yo he puesto la resistencia a Nemo, porque no entro con a Nemo El ataque de los enemigos aumenta en un 20%, reduce un 50% el daño que inflige el personaje en uso ¿Vale? O sea, tú aquí, por ejemplo, si no entras ni con Krio ni con a Nemo Pues puedes quitarle este y puedes ponerle este, por ejemplo, ¿vale? A eso me refiero con que tienen que ver con qué personajes van a entrar Yo como entro con Krio, pues no se lo pongo Reduce la protección de escudo de todos los miembros del equipo en un 50% Porque no va a ir con escudo Tras cambiar el personaje, recibo más daño Y los últimos 3, ¿vale? Estos son los últimos 3 chicos Y ponemos eso Y el equipo con el que voy a entrar es Bárbara, Fri, Xiangling y Ganju, ¿vale? O sea, son 4 personajes Yo les recomiendo entrar con un arquero mínimo Para atacar a las aves que salen Y para atacarle a las ceánidas cuando esté alta, ¿vale? Porque hay muchos momentos en las que está alta Y nada chicos La verdad es que entro con Fri, Xiangling Para llevármelas de support Para los enemigos que salen Poder matarlo fácil Y no me lo he pasado la primera, ¿vale? O sea, ya es la segunda vez que grabo el vídeo chicos Y espero que esta vez Sí que me deje Sí que me deje matarla, ¿vale? O sea, sí que me deje matarla Porque la primera vez se me complicó mucho Aquí es bastante fácil quitarle bastante vida Y tenemos que estar pendientes A quitarle mucha vida al principio Bueno, ahora van a salir los enemigos estos Tiramos ulti de Xiangling con Woba Y tiramos la ulti de la Fizz, ¿vale? Y aquí ya con el Woba vamos a reventarlo Y ahora vienen unas aves Que son estas, que están aquí Que lo que vamos a hacer es reventarlas Pues con el personaje de... De... Con el personaje que había dicho Que... Que pusiéramos de arco, ¿vale? Es más o menos eso Vamos a ver aquí Porque aquí te hace un ataque bastante potente Hay que... Hay que estar muy... Tener mucho cuidado Y correr mucho, ¿vale? Ese ataque es bastante tocho Pero como tenemos también Lo que viene siendo El R2 De... De Bárbara Pues vamos bastante, bastante bien, ¿vale? Vamos a curarnos Porque me va a hacer el ataque este De la marea Y este sí que te puede one-shotear Y nada chicos En realidad cuando se esté quieta Le vamos a botar El R2 De... De... De las dos De las dos tochas De los dos supports, ¿vale? De Fii Y de... Y de... Vale, me acaba de one-shotear aquí No sé si se me va a reanimar Vale, no No se me reanima Pero bueno Ya está bastante, bastante tocada ¿Vale? O sea, ya está bastante tocada No sé si me va a matar a Ganju otra vez Pero ya tiene bastante poca vida Vamos a ver si le cuadramos Algún ataque así De una Y le podemos botar Lo que viene siendo El Oseta Y el Woba Por aquí Y ya con eso Yo creo que La matamos, ¿vale? No sé si me va a matar a Ganju Vale, pues ahí está chicos Desafío completo Ya les digo yo Que lo mejor Es hacerlo muchas veces ¿Vale? Lo mejor es hacerlo muchas veces Mi récord incluso es otro Pero lo estoy haciendo con 4300 puntos La verdad es que tienes que venir Bueno, si tu Bárbara cura mucho Perfecto Si por ejemplo No tienes una Fizz Y tienes un Bennett Que te cure más O te ponga alguien escudo Pues también estaría bastante bien Pero ahí está chicos Esas son las opciones Que yo he puesto Para la Oceanidad Que la verdad es que bueno Cuando no lo estaba haciendo en directo Me salía más fácil Ahora me estaba costando un poquito más Y lo único que tienes que ver Es ver cuando ataca Ver qué ataques hace Cuando va a atacar Un ataque súper potente A lo mejor tirar una ulti De un personaje Porque no te hace daño Mientras tú estás en la animación De la ulti Algunos truquitos Que tienes que hacer Yo creo que Se puede llegar a pasar fácil ¿Vale chicos? Nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Bueno ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.